Este jueves 14 de octubre fueron publicadas las reformas al reglamento de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, IVA, el cual establece una serie de cambios a la emisión de facturas específicamente a lo referente al consumidor final. El Acuerdo Gubernativo 245-2022 del Ministerio de Finanzas Públicas establece que las facturas deberán emitirse con el número de identificación tributaria del consumidor o, en caso de no contar con éste, extenderse con el número del documento personal de identificación. Excepción al CF. Las reformas establecen que una factura podrá emitirse con el uso de consumidor final o CF. En caso de las ventas o servicios acreditados a la factura sean menores de 2.500 quetzales. En caso de la prestación de servicios como el agua potable, la telefonía o electricidad, se podrá utilizar consumidor final en las facturas cuando el cobro sea menor de 500 quetzales. La normativa comenzará a aplicarse tres meses después de la publicación del acuerdo en el Diario de Centroamérica, es decir, entrará en vigor el 14 de enero del 2023. Gracias. 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 Gracias.